¡Suscríbete al canal! El pez globo vive en los océanos tropicales alrededor del mundo. Este no es un pez venenoso que ataque a sus víctimas. Pero si no logras identificarlo y tratas de comértelo, definitivamente morirás. Algunas especies de este pez tienen un potente veneno en la piel y los órganos. El pez globo es considerado una delicia en Japón y Corea, pero su preparación requiere una alta especialización y entrenamiento previo. Uno debería saber exactamente qué órgano separar del resto del pez y la correcta forma de hacer esto. Muchas muertes se han producido a causa de un chef amateur que no supo cómo preparar esta delicia. Rana punta de flecha La rana punta de flecha vive en el centro y sur de América y pertenece a una de las familias más pequeñas y coloridas de ranas. Esta variedad de colores le permite alertar a otros animales del potente veneno contenido en su piel. El veneno es tan potente que con solo rozarlo caerás como una piedra sobre el piso. Dos microgramos de este veneno son suficientes para matar a un adulto. La rana fue nombrada de este modo ya que los nativos usan su piel para frotar la punta de sus flechas con el fin de volverlas letales. Taipán del interior El taipán del interior vive en los desiertos de Australia y se ha ganado el título de la serpiente más venenosa del mundo. Una mordida de esta serpiente contiene 44 miligramos de veneno y puede matar a 100 adultos o 250 mil ratones. Su veneno es una neurotoxina que puede matar a un hombre en tan solo 45 minutos. Es 400 veces más tóxica que el de una cascabel y 50 veces más que el de una cobra. A pesar de su peligro, son pocas las personas que han sido mordidas por esta serpiente ya que es extremadamente tímida. Araña errante brasileña La araña errante brasileña es también conocida como la araña bananera. Viven en el centro y el sur de América y es considerada como la araña más venenosa del mundo y responsable de muchas muertes humanas dentro del continente. Su veneno consiste en una neurotoxina la cual es 20 veces más tóxica que la de una viuda negra. Los síntomas del veneno involucran la pérdida del control muscular que tiene como consecuencia la parálisis respiratoria. Otro síntoma característico es el dolor intenso y si eres hombre, sufrirás de una prolongada erección que también es dolorosa. El pez piedra se puede encontrar en aguas poco profundas de los océanos Pacífico e Índico. Incluso se le puede encontrar en el Mar Rojo. Este animal es considerado como el pez más venenoso del mundo y su veneno se almacena en las filosas aletas de la parte posterior. Las consecuencias de este potente veneno son la parálisis y la destrucción del tejido. El dolor ha sido descrito como el peor dolor que puede experimentar un ser humano y ha habido casos donde las personas que fueron picadas suplicaban por una amputación, aunque ésta solo detenga el dolor, ya que de todas maneras morirían. Escorpión amarillo El escorpión amarillo es común en los desiertos del norte de África, la península arábica y el medio oriente. Este escorpión es letal y figura también como uno de los animales más peligrosos del mundo. Su picadura es muy dolorosa y su veneno es una combinación de varios compuestos que tiene su efecto en el sistema nervioso. Una picadura causa intenso dolor, fiebre, coma, parálisis y finalmente la muerte. A pesar de su potente veneno, algunos adultos logran salvarse, pero los niños, ancianos y personas con problemas cardíacos presentan un gran riesgo. Caracol cono El caracol cono es un predador de mar que habita las aguas del Océano Índico y se alimenta de peces y crustáceos. Su potente veneno hace efecto casi al instante, pero en algunas ocasiones no se manifiesta después de varios días. Este veneno consiste en un tipo especial de insulina, la cual es tan intensa que deja a la presa en shock hipoglucémico. No existe antídoto para este veneno, pero solo 30 muertes han sido reportadas a causa de este animal. Pulpo de anillo azul El pulpo de anillo azul se encuentra en aguas poco profundas del Océano Pacífico e Índico, desde Japón hasta Australia. Esta pequeña especie de pulpo es considerada como una de las más venenosas del planeta. Ocupa el lugar número 3 de esta lista debido a que los efectos de su veneno son un tanto silenciosos. No sentirás intenso dolor, pero sí pérdida de sensibilidad, sofocación y finalmente la muerte. No existe antídoto que haga efecto contra el veneno de este mortal pulpo. Cobra real La cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo, ya que puede alcanzar una longitud de 6 metros. Esta serpiente se encuentra en el sur y sudeste de Asia, y es conocida por comerse a otras serpientes. Su veneno no es tan tóxico como el de la Taipan del interior, pero es capaz de inyectar mucho más veneno en una sola mordida. Lo que equivale a un rango de letalidad aún mayor. No solo es capaz de matar a un ser humano, sino también a un elefante en tan solo 3 horas. Medusa cubo La medusa cubo es también conocida como avispa de mar. Es considerado como el animal más venenoso del mundo. Es por eso que ocupa el primer lugar de este top. Esta medusa vive en las aguas poco profundas de Asia y Australia. Su poderoso veneno ataca el corazón, el sistema nervioso y las células de la piel. Muchas personas que se han topado con este animal han sufrido un intenso dolor. Es tanta la agonía que muchas personas entran en shock y se ahogan antes de llegar a la orilla. Desde 1954, 5.567 muertes se han reportado a causa de este animal. Si te gustó el video no dudes en dar like, compartir y por supuesto suscribirte a Top Max.